Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, es considerado como el más reservado de los hijos del capo sinaloense que se encuentra encarcelado en la prisión ADX de Colorado. Sin embargo, el güero moreno, como es conocido en el Bajo Mundo, operó por muchos años tras la sombra, dando ordenes directas a su hermano menor Ovidio Guzmán. Aparte de formar parte del negocio ilícito de las drogas, también se le adjudica el escape de su padre en el 2015 del penal del altiplano cuando el Chapo Guzmán escapó por un túnel subterráneo que conectaba su celda a un lote al lado de la prisión. Joaquín Guzmán López es uno de los cinco hijos del Chapo Guzmán y miembro de los Chapitos. Heredó el negocio del tráfico de cocaína y marihuana de su hermano Edgar Guzmán luego de que fuera asesinado durante un tiroteo en Culiacán, Sinaloa. En entrevista con Anabel Hernández para Milenio, Damaso López Serrano Minilic, hijo de Damaso López Núñez, alias el licenciado, reveló que es de los hijos de Joaquín Guzmán, de quien hasta ahora menos se conoce. El Minilic expresó que le gusta presumir que, de los cuatro hermanos, es el más inteligente. También llegó hasta estudios universitarios. Al güero moreno le gustaba presumir a sus socios que debido a su bajo perfil se podía mover por todos lados sin ser reconocido, dándole esto una gran ventaja en el negocio. De hecho, de acuerdo a declaraciones del Minilic, se sabe que el güero moreno se consideraba el más inteligente de sus hermanos. El Minilic también menciona que su círculo social no consistía de narcotraficantes y que prefería codearse con gente estudiada. Hasta la fecha solo circula una foto con su rostro.